Bueno, aquí estamos con Juanita en el velorio de su papá. Por ahí anda su mamá, Juanita. ¿Ah? Por ahí anda su mamá. Sí. Está ocupada ahorita. Está ocupada, es cierto. Bueno, ella no sabe qué realmente está pasando por acá. Sí, sí, le ganó una tos. ¿Cómo? La tos, la tos. ¿Una tos? Sí, así. Un odio. Ah. Cuando salió esto, me lo ganó. ¿Tú viste cuando pasó eso? La toqueta había su corazón. Ajá. Y apenas respiró. Sí, pero... La escanía encorrió. Sí, como decimos, que él sufrió mucho, tenía mucho dolor, ¿verdad? ¿Tú sabías qué era lo que tenía él? ¿Ah? ¿Sabías qué es lo que tenía él? No. No. ¿Quién es lo ahorita que tiene él? Es mi mamá. Ah. Mi mamá sabía que tenía yo. Ese día que me estaba diciendo que estaba llamando a tu mamá, me está diciendo usted. Uno se acuerda. ¿Qué le... qué me dijo? Ahí está Juanita. Yo miro que... Juanita... Bueno, no eras tan apegada a tu papá, Juanita, bien. No eras tan apegada a tu papá. ¿Dónde? ¿Cuál le dijo? No, él en la cama de mi hermano está. Ajá. De mi hermano Luis. Ajá. Ahí se queda él. Pegada de nosotros. Ahí está la cama de... De madera de gaveta. Sí, puede ser. La cama de Luis está la cara para allá. Ahí está esa cama viejita donde mira él. Y doña... Y doña María, ocupada también. Ay, a ver si está ocupada. No, allá está atentado, mire. Quiere que le llame. Está triste. Allá está, mire. Pero está con tu familia, va. No. No, allá lo voy a llamar. Lo llame. Pero ahí Rosita, mire. Bueno, ahí viene doña María. Ahí está doña María. Buenas noches, doña María. Buenas noches. Siéntese. Gracias a Dios recibió bastante apoyo de gente que la vino a apoyar, ¿verdad? Ajá. Yo siento que me quedo sin palabras porque en estos momentos no hay algo que decirles, ¿verdad? Pero yo le doy mucha fortaleza a doña María. Y yo sé que muchas personas la van a ver y Dios primero la van a apoyar. Ajá. Porque como dije, son gastos, ¿verdad usted? Sí, son gastos. Son gastos, ¿sí? Y eso le queda a ella. A ustedes sería. A ustedes le quedan esos gastos. Sí. Y bueno, Juanita no sabe, va. Con lo que está pasando. Ahorita ya no entiende que su papá ya falleció. No sabe. ¿Y mañana lo va a enterrar? Sí. A la una. A la una de la tarde. No sé si voy a poder estar porque como yo salgo con Pablo. Vamos a darle a grabar. Sí. Pero si me dan permiso, vean. Si me dan permiso. Sí. Sí, no, pues no. ¿De dónde? No, de dónde. ¿De dónde? En la matiga. Sí. Y sus hijos ahí están también. ¿Qué pasa con la mamá? No sé qué están haciendo ellas. ¿Cómo lloren? ¿Cómo lloren? ¿Cómo lloren? ¿Cómo lloren? ¿Va a venir mañana? Sí. De veras, va, que tiene berrín. Bueno, entonces ahí... A ver si señor Rosita les echa la mano, va. Con esto. Porque... Usted necesita también, va. ¿Qué siente dolor? No me hizo nada las cosas que... ¿Siente dolor? ¿Puedo hacer? Ya le dije que me hiciera duda. Tiene frío. Tengo frío. Tengo frío. De mi toalla. Y un poco. Un poco a poco. Ya la hice. Y eso fue... Inesperado, güey. No me gustó... A ver si need. A ver si no comiense... Para ver si no... Lo echamos. A ver si no meonete. No es así. Lo echamos. Ah, noacağımo. A ver si no meion TC. Me duele ¿sí? No, 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 nadie? No, no. No me da la tí. No me veo si no, no. Está bien, mala Doña María, ¿y usted no se ha inyectado? No Yo no traje mucho dinero Una neurovión le cae bien para eso Sí, tiene un dolor de cabeza No, le no le no aquí le doy aunque sea algo para que se ayude a ver si puede comprar pastillas porque para una inyección le estaría mintiendo si le digo que le alcanza una inyección vale como 95 y siente fiebre doña maría no sólo es cuénteme lo que siente si quiere llorar llore doña maría llore eso le va a hacer sentir bien aunque él estaba enfermo pero usted lo tenía y usted y usted vio cuando él partió también ya no le hablo 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 bueno entonces hay unas personas que le decían ayudar nuestro número es 33 34 93 05 con gusto nosotros tenemos cualquier ayuda puede ir a postear suña doña maría así se le pasa el frío así se le pasa el frío también te duele la cabeza 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 es bonito bueno así se le pasa pues como ya de que que y que 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 Gracias.